El alcalde provincial de Pasco, Rudy Cayupegora, participó de los actos de homenaje a la patria en el aniversario 196 de la independencia del Perú. El burgo maestre pasqueño estuvo presente en la misa desarrollada en la iglesia de San Juan y en el paseo del pabellón nacional. Tras el acto protocolar, el burgo maestre visitó las instalaciones de la Dirección Territorial de la Policía Nacional del Perú, donde se realizó el izamiento del pabellón con la participación de las autoridades asistentes. En su alocución, el burgo maestre provincial se dirigió a los presentes en las instalaciones policiales, resaltando el trabajo que encamina en favor de la población pasqueña. A dos días de celebrar nuestra independencia del Perú, es justo y necesario rendir el homenaje a nuestros colores patrios y que este momento también sirva de unión, de reflexión entre autoridades y que juntos podamos lograr trabajos que benefician a la población. Han indicado ese momento, nos toca seguramente juntarnos para hacer una labor efectiva en lo que respecta a la inseguridad que así viene viviendo el país y Pascu no está ajeno. Nos toca juntarnos para seguir trabajando, buscando el bienestar en educación, en salud y dar una calidad de vida a nuestra población pasqueña. Y con estas palabras, solamente felicitar a los amigos de la Policía Nacional que a diario hacen su labor y el día de hoy no han dejado por desapercibido este día importante preámbulo de lo que será nuestra independencia. Seguiremos trabajando, seguiremos buscando bienestar para nuestra población y es el legado que nos han dejado justamente nuestros héroes quienes han dado su vida por buscar una nación justa, independiente y sobre todo con oportunidad para todos. Es por esta razón que hoy nos encontramos reunidos para rendir homenaje a nuestros símbolos patrios, símbolo de la peruanidad libre e independiente. Al pie del asta monumental contemplamos con plentecía cómo flamea nuestra sagrada bandera nacional en cuyos colores reúne la sangre y el alma colectiva de todos los peruanos.